La ley de confianza ciudadana busca cumplir con las responsabilidades bajo protesta de decir la verdad, terminar con la corrupción en los niveles de abajo y desaparecer la figura de los inspectores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que dicha legislación ya fue aprobada. Durante la conferencia de prensa matutina, explicó que no habrá inspectores, que los dueños de comercio se van a inscribir en un padrón y bajo protesta de decir la verdad cumplirán con sus obligaciones. La Secretaría de Economía será cargo de esta tarea. Si en efecto todo lo que se comprometió es cierto, se va a entregar un reconocimiento de buen ciudadano. Si resulta que engañó, simuló, pues entonces se hace acreedor a una multa y va a seguir siendo inspeccionado.